El calor excesivo vuelve a ser la tónica habitual en nuestro país. La Agencia Estatal de Meteorología ya ha anunciado la llegada de la tercera ola de calor, con temperaturas superiores a 40 grados en centro y sur de la península. Sin embargo, en nuestra ciudad no veremos estas temperaturas. Así que, sin embargo, la ciudad autónoma ya ha anunciado la llegada de la alerta nivel 2, por riesgo medio, debido a las altas temperaturas de esta semana. ¿Cómo estás combatiendo el calor y las temperaturas? Este año se me está complicando un poco la cosa, hace muchísima calor un mochorno, pero bueno, ahí vamos, vamos sobrellevándolo como podemos. Bueno, el calor es que no queremos entender que el globo terráqueo, la Tierra, no crece, es la misma de siempre. Y ya estamos 8.000 millones de criaturas. Y conforme estemos más criaturas, pues hará más calor. O sea, aparte del cambio climático, que yo no soy negacionista y mucho menos, pero si estamos 8.000 millones de criaturas, tenemos necesidades, producimos calor también. Y necesitamos echar más hormigón para hacer más casas, necesitamos más carreteras. Y entonces todo eso va mermando lo que ha sido la naturaleza en sí misma. Es como vivir en un piso, no es lo mismo vivir tres personas que vivir 30. Y no nos damos cuenta que la bola del mundo no crece. Bueno, es que horroroso, pero bueno, vamos poquito a poco. La sombra y mucha agua es lo único que podemos hacer para combatir el calor.